Hola chicas, hoy vamos a realizar esta linda trenza ADN. Como primer paso, vamos a sujetar el cabello que deseamos realizar la trenza. Vamos a dividir en tres secciones, procurando que la sección central sea más delgada que la de los laterales. Teniendo ya nuestras tres secciones de esta manera, vamos a comenzar a trenzar, sacando pequeños listones de cabello de los laterales. Lo pasamos por arriba del primer mechón, por debajo del que está en el centro, y lo sujetamos en el mechón del lateral contrario. Vamos a repetir esto del otro lado, sacamos un pequeño listón de cabello, pero este lado lo vamos a pasar por debajo y por encima del que está en el centro. Los mechones que vayamos sacando de la mano derecha, los vamos a ir pasando por arriba, y los que vayamos sacando de la mano izquierda, van a pasar por debajo. Esta trenza es para cabello largo, entre más largo sea el cabello, va a quedar mucho mejor. La sección del centro, nunca la vamos a tocar, nunca le vamos a sacar ningún listón, ni le vamos a agregar nada. Vamos con la mano derecha, sacamos un listón de cabello, lo pasamos por encima de la primera sección, por debajo de la sección segunda o del centro, la agregamos al lateral opuesto, sacamos un listón de cabello del lateral izquierdo, lo pasamos por debajo, por encima del que está en el centro. Vamos a ir repitiendo estos pasos, las veces que sean necesarias, hasta donde queramos que llegue nuestra trenza. Pero si, entre más largo el cabello va a quedar mucho mejor, se va a ver mejor el efecto que queremos dar. Chicas, las invito a que se suscriban a este canal para no perderse ningún tutorial, ya que subo un nuevo video cada semana. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que ya está listo el nuevo video. Chicas, recordarles de que no se queden sin participar en el sorteo, este participar es súper sencillo, solo tienen que estar suscritas a este canal, tomarle captura de pantalla y enviarlo a mi Instagram. Estaré regalando 50 dólares cuando lleguemos a mil suscriptores, así que no se queden sin participar, les dejaré la base del concurso en la descripción del video. Gracias por ver el video. Una vez llegamos a este punto, donde ya no nos alcanza el cabello, vamos a tratar de llegar lo más posible al final, vamos a sujetar con una liga, y ahorita le vamos a dar el toque especial a esta trenza. Así es como va quedando. Y lo peculiar de esta trenza es que es bien flexible al girarla, se puede moldear y es ahí donde le damos la forma peculiar del ADN. Y entre más larga salga la trenza, se va a ver mucho mejor. Si les gusta este peinado, chicas, les invito a que me regalen un like y que se suscriban al canal. Bye, hasta el próximo tutorial.